Él fue traicionado, humillado y sufrió los más crueles dolores. Jesús soportó todo por nosotros. Él nos advirtió, sabiendo que este día llegaría, pero pocos escucharon. El profeta Daniel también dejó la advertencia clara. Previó el caos, la mentira y la llegada de un enemigo que engañaría a millones. Y ahora, finalmente, lo que fue profetizado está sucediendo. El mundo está al borde de un abismo y el enemigo ya está entre nosotros. ¿Estás listo para lo que viene a continuación? Él sabía. Nos preparó para el momento que estamos viviendo ahora. Pero la verdad es que muchos aún no creen. El anticristo está aquí y el tiempo se está agotando. Lo que descubrirás hoy puede cambiar el curso de tu vida para siempre. ¿Qué harías si supieras que el anticristo ya está entre nosotros? Esto no es solo una teoría. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y pocos están preparados. La Biblia nos advirtió. Jesús nos alertó. Pero la mayoría ignora las señales. El anticristo ya ha nacido. Él ya está aquí. Cada día que pasa, nos acercamos a una revelación que puede cambiar el destino de la humanidad para siempre. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Cuidado. Lo que estás a punto de ver puede sacudir tus creencias para siempre. La profecía resuena como un trueno en las páginas de la Biblia. El anticristo ya ha nacido. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? La historia que estamos viviendo ahora no es solo un relato distante, es un llamado urgente a la vigilancia. Imagina, mientras muchos duermen, hay señales incrustadas en nuestra realidad, como piezas de un rompecabezas que encajan de manera alarmante. ¿Qué harías si supieras que el mundo tal como lo conocemos está a punto de cambiar para siempre? La narrativa bíblica nos alerta que este día llegaría, y al parecer, ya está aquí. Las profecías no son meras historias, son advertencias, y muchos están a punto de descubrir que Israel puede estar en la línea de frente de este evento monumental. ¿Cómo prepararse para un momento que puede definir generaciones? Cada versículo trae una revelación, y cada revelación es una ventana hacia el futuro. ¿Qué dicen realmente las escrituras sobre este personaje enigmático? Las respuestas están más cerca de lo que imaginas. ¿Qué está escondido a simple vista? Prepárate, porque la jornada que estamos a punto de emprender es profunda y reveladora. Cuando hablamos sobre la figura del anticristo, es imposible no pensar en las diversas pasajes bíblicos que delinean sus características y su papel en los últimos tiempos. La primera mención que me viene a la mente es la de Primera Juan, donde el autor habla sobre la presencia de anticristos que ya están en el mundo. Esto me hace reflexionar que la figura del anticristo no se limita a una sola persona, sino que es un espíritu de oposición a Cristo que puede manifestarse de varias formas. Es una idea poderosa, ¿no crees? La Biblia nos alerta sobre la sutileza de esta figura, que puede presentarse bajo disfraces, engañando incluso a los más fieles. En el libro de Apocalipsis, el anticristo es a menudo asociado con la bestia que emerge del mar. Esta imagen es tan vívida que es difícil no visualizarla. La bestia es descrita como poseedora de características aterradoras, con diez cuernos y siete cabezas, simbolizando poder, opresión y una fuerza que se levanta contra Dios y su pueblo. Esta descripción me hace pensar en el impacto que esta figura tendrá sobre la humanidad, no solo en términos de terror, sino también en cómo seduce y manipula a las masas. Además, el libro de Daniel también arroja luz sobre el anticristo, refiriéndose a él como el príncipe que ha de venir. La conexión entre Daniel y las profecías de Apocalipsis nos ayuda a entender que esta figura no es un fenómeno aislado, sino parte de un plan mayor que Dios tiene para la historia de la humanidad. A lo largo de las escrituras, la figura del anticristo se presenta como un falso mesías, alguien que se coloca como salvador, pero que, en realidad, busca la destrucción. Las características del anticristo incluyen la habilidad de engañar y seducir, presentándose como alguien que trae soluciones a los problemas del mundo. Esto es particularmente alarmante, ya que muchos pueden dejarse llevar por sus promesas vacías. La Biblia nos advierte que, incluso los elegidos, pueden ser engañados si no están vigilantes y fundamentados en la verdad. Esta idea de vigilancia es crucial, ya que nos recuerda que el anticristo es un maestro de la engañación, que se disfraza como un ángel de luz. Es interesante notar que la definición del anticristo va más allá de lo que podemos ver. Él representa toda una ideología y un modo de vida que se oponen a los principios de Dios. Esta oposición no es solo teórica, tiene implicaciones prácticas en nuestro día a día. Al reconocer al anticristo en sus diversas formas, se nos desafía a permanecer firmes en la fe y a discernir la verdad en un mundo lleno de falsedades. Cuando analizamos las profecías sobre el anticristo, no podemos ignorar la importancia de Mateo 24, donde Jesús habla sobre los signos de los tiempos. Él nos alerta sobre la venida de falsos profetas y la necesidad de estar preparados. Es impresionante cómo estas palabras se aplican a nuestro contexto actual. La expectativa de que un líder mundial surgirá en tiempos de crisis es una idea que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas, no solo en la cristiana. Esto me lleva a reflexionar sobre el impacto psicológico y social que estas profecías tienen sobre nosotros. En el contexto de Segunda Tesalonicenses, Pablo menciona la rebeldía que precederá la revelación del anticristo. Esta idea de una gran apostasía, un alejamiento de la verdad, es algo que ya estamos presenciando en muchos lugares. La creciente desilusión con las instituciones religiosas y la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad son señales de que nos estamos acercando a tiempos que, según la Biblia, estarían marcados por la presencia del anticristo. Es como si estuviéramos viviendo en un tiempo en el que la preparación espiritual se vuelve más necesaria que nunca. Las profecías también nos hablan sobre el papel del anticristo en eventos finales, sugiriendo que su llegada estará marcada por una serie de catástrofes y conflictos. Eso provoca en mí una reflexión sobre la fragilidad de la paz que conocemos. ¿Qué sucederá cuando esta figura se manifieste? ¿Qué pasará con aquellos que se dejen llevar por sus promesas? Estas preguntas resuenan no solo en mi mente, sino también en mi corazón, mientras busco entender cómo prepararme para estos eventos. Otro punto interesante es la forma en que las profecías sobre el anticristo se entrelazan con otras previsiones bíblicas. Las guerras, las crisis económicas y las catástrofes naturales, no son solo eventos aislados. Son parte de un cuadro mayor que apunta a la necesidad de un salvador. El anticristo, en este contexto, aparece como aquel que promete traer orden en medio del caos, pero que, en realidad, tiene un objetivo mucho más siniestro. Esta dualidad es algo que provoca inquietud en mí. Los signos del fin de los tiempos siempre han sido un tema que me ha intrigado. La Biblia, en sus diversas pasajes, nos advierte sobre lo que debemos observar antes de la manifestación del anticristo. Uno de los signos más evidentes es el aumento de guerras y conflictos. Mirando a nuestro alrededor, no puedo evitar notar cómo la violencia y la división se han intensificado en varias partes del mundo. Esto me lleva a cuestionar hasta qué punto nos estamos acercando a los eventos finales, tal como se describe en las escrituras. Las catástrofes naturales también son mencionadas como señales. El aumento de desastres como terremotos, tsunamis y cambios climáticos nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. Muchas veces, estos eventos son vistos como castigos o como un llamado a la conciencia. Pero, al mismo tiempo, es esencial recordar que estas señales son parte del plan de Dios para que la humanidad se vuelva hacia Él. Esta reflexión me lleva a un lugar de humildad, reconociendo que somos parte de algo mucho más grande. Además, la creciente apostasía es una señal preocupante. En tiempos de incertidumbre, muchas personas se han alejado de la fe, buscando respuestas en lugares inciertos. Es como si estuviéramos viviendo una era de desilusión espiritual, donde las antiguas verdades son cuestionadas y nuevas ideologías emergen. Este cambio me recuerda la importancia de nutrir nuestra fe y de mantenernos firmes en las verdades que hemos aprendido. La vigilancia espiritual nunca ha sido tan crucial. Otro signo que menciona la Biblia es la decadencia moral. A medida que los valores se distorsionan y la ética se vuelve relativa, es fácil ver cómo esto podría crear un ambiente propicio para la llegada del anticristo. Lo que antes se consideraba incorrecto ahora, a menudo, es justificado o incluso celebrado. Esto me genera incomodidad, ya que me hace cuestionar qué significa realmente vivir de acuerdo con los principios de Dios en un mundo tan confuso. Estos signos nos recuerdan la urgencia de estar preparados. La expectativa de que tiempos difíciles están por venir debería llevarnos a una postura de oración y vigilancia. Cada señal debe ser vista como una oportunidad de volvernos hacia Dios, buscando su dirección y fortaleza. Al prepararnos espiritualmente, estaremos mejor equipados para enfrentar lo que está por venir, independientemente de cómo se manifieste la figura del anticristo. La relación entre Israel y la llegada del anticristo es un tema que despierta mi curiosidad y reflexión. La Biblia nos informa que Jerusalén será un punto focal en los eventos finales, y la historia reciente confirma esta idea. Lo que me impresiona es cómo esta ciudad, tan pequeña en términos geográficos, lleva un peso tan grande en las profecías. La lucha continua por Jerusalén, entre judíos y árabes, es un reflejo de las tensiones espirituales que rodean esta tierra sagrada. La expectativa mesiánica judía también es un factor interesante. Muchos judíos esperan la llegada de un Salvador que traerá paz y restauración a Israel. Sin embargo, la Biblia nos advierte que el anticristo podría presentarse como este Mesías, ofreciendo soluciones que parecen ideales, pero que en realidad son engañosas. Esto me lleva a pensar en la importancia de discernir el verdadero mensaje de Dios en medio de tantas voces que claman por atención. Además, Israel es frecuentemente visto como el termómetro de la profecía bíblica. Lo que ocurre en esta nación puede ser un reflejo de lo que está por venir en un contexto global. Esto me hace considerar cómo las alianzas políticas y los conflictos actuales en el Medio Oriente podrían ser parte del escenario que precede la llegada del anticristo. Las Naciones Unidas, o en oposición a Israel, son indicadores de un movimiento mayor que debemos observar. Por otro lado, la restauración de Israel como nación en 1948 es un evento que muchos ven como el cumplimiento de profecías bíblicas. Al observar esto, me doy cuenta de cómo Dios tiene un plan soberano, incluso cuando los eventos parecen caóticos a los ojos humanos. La restauración de Israel no fue sólo un hito histórico, sino una señal profética que muchos estudiosos bíblicos creen que está directamente relacionada con los acontecimientos del fin de los tiempos. Este renacimiento de una nación dispersa desde hace mucho tiempo apunta al cumplimiento de promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, reafirmando que Dios no olvida a su pueblo. Además, este evento sirve como un recordatorio de que otras profecías también están en el horizonte, como la construcción de un nuevo templo y el eventual retorno del Mesías. En medio de todo esto, debemos mantener nuestros ojos atentos a los signos a nuestro alrededor. Cada movimiento diplomático, cada conflicto que surge, puede ser un preludio para el desenlace final descrito en las Escrituras. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre estos eventos? ¿Cómo impactan tu visión sobre los días que estamos viviendo? Cuando hablamos sobre la identidad del Anticristo, estamos entrando en un territorio lleno de especulaciones y teorías que se han extendido a lo largo de los siglos. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, muchos han intentado desentrañar quién podría ser esta figura enigmática. Algunas teorías apuntan a líderes políticos, mientras que otras mencionan figuras religiosas o incluso celebridades. Es interesante notar cómo, en diferentes épocas, ciertas personalidades han surgido como posibles candidatos para esta siniestra identificación. Por ejemplo, durante la Edad Media, figuras como el Papa fueron vistas como posibles anticristos, reflejando la tensión religiosa de la época. Si miramos al siglo XX, podemos ver que muchos asociaron al anticristo con líderes totalitarios, como Adolf Hitler o Josef Stalin. La idea de un líder carismático que seduce a las masas y lleva a la humanidad por un camino de destrucción resuena fuertemente en la narrativa del anticristo. Estas figuras, con sus ideologías extremas y ambiciones de poder, parecían encarnar el espíritu maligno que los profetas bíblicos preveían. Lo que es fascinante, sin embargo, es que esta búsqueda de la identidad del anticristo es cíclica. Siempre que el mundo enfrenta crisis, nuevas figuras emergen como posibles candidatos. En los días actuales, la conversación a menudo gira en torno a líderes políticos contemporáneos, especialmente en tiempos de polarización y descontento. Sin embargo, es crucial recordar que la identificación del anticristo no debe ser una búsqueda obsesiva o una casa de brujas. La Biblia nos advierte sobre la necesidad de discernimiento y vigilancia, ya que muchos falsos profetas y falsos cristos pueden surgir. La verdadera identidad del anticristo puede ser menos sobre una persona específica y más sobre un espíritu que permea las sociedades, llevando a las personas a alejarse de los enseñanzas de Cristo. Otro aspecto interesante sobre la identidad del anticristo es que puede no ser una figura aislada, sino un símbolo de un sistema mayor. Muchos teólogos argumentan que el anticristo representa un conjunto de valores e ideales que se oponen a Dios y a su reino. Esto plantea preguntas sobre cómo reconocemos y enfrentamos estos sistemas en nuestra vida cotidiana. El anticristo, entonces, podría verse como una fuerza que se manifiesta en diversas áreas, desde la política hasta la cultura, tratando de desviar a la humanidad de su verdadero llamado espiritual. La identidad del anticristo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo en un mundo lleno de engaños y distracciones. En lugar de centrarnos únicamente en la búsqueda de una figura específica, quizás deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecernos en la fe, discernir la verdad y estar preparados para enfrentar cualquier manifestación del espíritu del anticristo en nuestro tiempo? Esta es una cuestión que merece nuestra atención y oración. Cuando comenzamos a discutir el papel del anticristo en la escatología cristiana, entramos en un campo fascinante, donde diferentes interpretaciones se entrelazan y desafían mutuamente. La escatología, que trata de las últimas cosas, es un tema central en la teología cristiana, y el anticristo ocupa un lugar destacado en este escenario. Dependiendo de la tradición o denominación, el anticristo puede ser visto de maneras muy distintas, y esto puede influir en la forma en que los creyentes se preparan para los eventos finales. Los premilenialistas, por ejemplo, creen que el anticristo surgirá antes del milenio, un reinado literal de Cristo en la tierra. Esta visión enfatiza la necesidad de vigilancia y preparación, ya que la figura del anticristo es vista como un gran engañador que establecerá un gobierno opresor. Para estos creyentes, entender las profecías sobre el anticristo es crucial, pues sirven como guía para reconocer los signos de los tiempos y la urgencia de permanecer firmes en la fe. Por otro lado, los postmilenialistas tienen una visión diferente. Creen que el milenio ocurrirá antes de la vuelta de Cristo, y que el anticristo representa un sistema de apostasía que será derrotado por la iglesia. Para ellos, el enfoque no está tanto en la figura del anticristo, sino en el triunfo del evangelio a lo largo de la historia. Esta perspectiva puede llevar a una actitud más optimista respecto al futuro, ya que creen que la iglesia, a través de la predicación del evangelio, puede transformar el mundo y así minimizar la influencia del anticristo. Los amilenialistas adoptan una visión más simbólica, entendiendo que el anticristo representa fuerzas espirituales e ideológicas que se oponen a Dios a lo largo de la historia. Para ellos, la lucha contra el anticristo es una batalla continua entre la luz y las tinieblas, y no necesariamente limitada a un período específico en el futuro. Esta aproximación puede ofrecer una nueva dimensión de entendimiento, donde la énfasis está en la lucha diaria del cristiano contra la tentación y el pecado, más que en la expectativa de un evento apocalíptico específico. Independientemente de la perspectiva adoptada, el papel del anticristo en la escatología cristiana nos alerta sobre la importancia de estar preparados. Las diferentes interpretaciones nos invitan a desarrollar un entendimiento más profundo de las escrituras y a mantenernos firmes en la fe, sin importar cómo se desenrollen los eventos. La verdad es que, en todas estas visiones, el anticristo sirve como un recordatorio de la realidad espiritual en la que vivimos y de la necesidad de estar vigilantes y orando. Cuando pensamos en la conexión entre el anticristo y la gran tribulación, lo primero que viene a la mente es la idea de un período de intensa aflicción y sufrimiento. El libro de Apocalipsis describe la gran tribulación como un tiempo en el que el anticristo ejerce su poder y engaña a las naciones. Esta imagen es, sin duda, aterradora, pero también es parte importante de la narrativa bíblica sobre los últimos días. La descripción de la gran tribulación nos invita a estudiar más sobre el carácter del anticristo y las implicaciones de su actuación en este período. Uno de los aspectos más intrigantes de esta conexión es el papel que el anticristo desempeña en la orquestación del sufrimiento humano durante la gran tribulación. A menudo, se le ve como un líder que promete paz y seguridad, pero que termina trayendo caos y desesperación. Esta dualidad es emblemática del engaño que representa el anticristo. Él aparece como un salvador, pero su verdadera naturaleza es la de un destructor. Esta dinámica puede observarse en muchos aspectos de nuestra sociedad, donde soluciones que parecen buenas a primera vista pueden tener consecuencias devastadoras. La gran tribulación también es un tiempo de juicio, y el anticristo está frecuentemente asociado a este tribunal divino. La Biblia nos muestra que su presencia es un signo de que la humanidad está a punto de enfrentar las consecuencias de su alejamiento de Dios. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad individual y colectiva ante Dios. ¿Estamos realmente preparándonos para este tiempo? La figura del anticristo nos recuerda que la elección entre el bien y el mal es una constante en la vida cristiana y que las consecuencias de nuestras decisiones pueden tener repercusiones eternas. Además, el anticristo y la gran tribulación nos ofrecen una visión sobre la importancia de la perseverancia. Para muchos cristianos, la gran tribulación no es solo un tiempo de sufrimiento, sino también una prueba de fe. La Biblia nos exhorta a permanecer firmes, a no ceder ante las tentaciones y a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. El anticristo, por lo tanto, puede verse como un agente que desafía nuestra fe, pero también como una oportunidad para crecer espiritualmente y profundizar nuestra relación con Dios. La conexión entre el anticristo y la gran tribulación es un convite a la reflexión. ¿Cómo nos estamos preparando para los desafíos que pueden surgir en nuestros días? La figura del anticristo es un recordatorio de que la lucha espiritual es real y que cada uno de nosotros debe estar consciente de las trampas y engaños que pueden desviarnos del camino. Cuando hablamos sobre la marca de la bestia, una referencia directa a lo que encontramos en Apocalipsis 13, es casi imposible no sentir un escalofrío. Esta marca es descrita como un símbolo de lealtad al anticristo, un elemento que, según la narrativa bíblica, será impuesto a todos los que habitan la tierra. Las implicaciones de la marca van mucho más allá de un simple signo. Representa la elección entre seguir a Dios o someterse a una figura que se opone a todo lo que es sagrado. Es curioso cómo la Biblia nos presenta esta dualidad. ¿No es así? La marca no es sólo una cuestión física, sino que también es profundamente espiritual. Aquellos que la acepten estarán, en realidad, negando la fe y la alianza con Dios. Lo que me llama bastante la atención en esta cuestión es cómo esta marca afectará la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, si la profecía se cumple, las personas tendrán que optar entre sus convicciones y su supervivencia? La marca no es sólo una cuestión de identificación, sino una forma de control absoluto. No es sólo un número o un código, sino una declaración pública de lealtad al anticristo, algo que, según la Biblia, resulta en consecuencias eternas. Este dilema moral es palpable y resuena con muchas cuestiones éticas que enfrentamos hoy, especialmente en una sociedad que parece estar cada vez más dividida entre quienes siguen sus principios y quienes se rinden a la presión externa. Además, la cuestión de la marca de la bestia pone de relieve la necesidad de discernimiento espiritual. La Biblia nos advierte sobre la astucia del anticristo, que puede presentarse como un benefactor, ofreciendo soluciones a problemas que la humanidad enfrenta. Imagina una crisis global, donde las personas están desesperadas por ayuda, y alguien aparece prometiendo la solución perfecta, pero, a cambio, exige lealtad. Esta es la trampa en la que muchos podrían caer. Por eso, la vigilancia y la preparación espiritual son fundamentales. La oración, el estudio de las escrituras y la búsqueda de la verdad deben ser consideradas herramientas esenciales para resistir a esta presión. Otro punto interesante es que, a lo largo de la historia, siempre ha habido intentos de identificar la marca de forma literal o simbólica. Algunas teorías ya han mencionado códigos de barras, microchips e incluso vacunas. Pero lo que realmente debemos considerar es lo que esta marca representa en un sentido más amplio. ¿No es un reflejo de una sociedad que, en su búsqueda de seguridad y estabilidad, puede sacrificar fácilmente su libertad y fe? Es un llamado a reflexionar sobre cómo la sociedad puede dejarse llevar por la corriente, abandonando principios fundamentales en nombre de conveniencias momentáneas. La marca de la bestia es un recordatorio sombrío, pero necesario, de las elecciones que todos enfrentamos. Aceptar o rechazar esta marca no es solo una cuestión de supervivencia física, sino de fidelidad espiritual. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por seguridad? ¿Qué compromisos estamos dispuestos a hacer? Estas son preguntas que no podemos ignorar. Lo que está en juego es mucho más que nuestra vida aquí. Es nuestra eternidad. Cuando pienso en cómo la iglesia debe prepararse para la venida del anticristo, es difícil no recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, donde nos advierte sobre los tiempos difíciles que se avecinan. La iglesia, como un cuerpo unido, debe estar en constante vigilancia, no solo desde un sentido de miedo, sino de conciencia. La preparación implica, ante todo, un fortalecimiento espiritual. Esto significa cultivar una vida de oración, ayuno y comunión con Dios. Cuando estamos firmes en nuestra fe, somos capaces de discernir las voces que nos rodean y resistir la tentación de desviarnos del camino. Además, la iglesia debe promover la unidad entre sus miembros. En tiempos de crisis, la división puede ser fatal. La Biblia nos enseña que donde hay amor y unidad, Dios está presente. La reacción de la iglesia al anticristo debe ser una respuesta colectiva, basada en la verdad y la solidaridad. Esto incluye compartir enseñanzas bíblicas que preparen a los fieles para los desafíos que vendrán. La educación teológica y el estudio de las escrituras no deben verse como opciones, sino como necesidades urgentes para todos los cristianos. La vigilancia espiritual, por lo tanto, no se limita a la oración individual. La iglesia tiene un papel fundamental en la formación de comunidades resilientes que puedan apoyarse mutuamente en tiempos de tribulación. Esto puede incluir la organización de grupos de estudio bíblico, cultos de oración y eventos que fomenten la discusión sobre las profecías y los signos de los tiempos. Es un llamado para que todos se involucren activamente, creando un espacio seguro donde puedan expresar sus preocupaciones y dudas sobre el futuro. Otro aspecto relevante es la importancia de la predicación del Evangelio. En tiempos de incertidumbre, el mensaje de esperanza y redención que Cristo ofrece debe ser proclamado con más fervor. La iglesia debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad, trayendo consuelo y seguridad para aquellos que están perdidos. Este mensaje no es sólo para los que ya están dentro de la iglesia, sino para todos los que aún no conocen el amor de Dios. La misión de la iglesia es ir más allá de las paredes del templo y alcanzar a aquellos que necesitan escuchar la verdad. La preparación de la iglesia no debe ser sólo reactiva, sino proactiva. Esto significa que debemos estar siempre listos, no sólo para enfrentar al anticristo, sino también para ser testigos del amor de Cristo en un mundo que se aleja cada vez más de Dios. En cada acción, en cada palabra, debemos reflejar la luz de Cristo para que, cuando la oscuridad se acerque, podamos ser una fuente de esperanza y verdad. La iglesia debe estar siempre alerta, pero también siempre llena de fe y amor, lista para enfrentar cualquier desafío que se presente. Los conflictos geopolíticos actuales son un terreno fértil para discutir la figura del anticristo. Es fascinante y, al mismo tiempo, alarmante cómo las tensiones en Oriente Medio, por ejemplo, pueden ser vistas a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia menciona que el anticristo tendrá un papel significativo en eventos que afectarán a la nación de Israel y, como sabemos, la región está siempre en ebullición. La lucha por el control de Jerusalén, por ejemplo, es uno de los focos principales de tensión. Esta ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, es frecuentemente un punto de discordia y, según las escrituras, puede ser un escenario central para la manifestación del anticristo. Al analizar la geopolítica actual, es imposible ignorar cómo se comportan los líderes mundiales. El anticristo es descrito como alguien que, en su astucia, podrá unir naciones en pro de una falsa paz. Podemos ver esto en los intentos de negociaciones de paz que, a menudo, terminan en frustración. ¿Qué nos dice esto sobre el tiempo en que vivimos? Necesitamos estar alertas, porque la historia muestra que, en períodos de gran crisis e inestabilidad, pueden surgir figuras carismáticas que prometen soluciones que, en realidad, pueden llevar a un control aún mayor sobre la población. Además, la creciente polarización política y social, que vemos hoy, también ecoa el escenario descrito en la Biblia. Las divisiones entre naciones, ideologías y culturas, parecen estar intensificándose, creando un ambiente propicio para el surgimiento de alguien que se presente como el Salvador. El anticristo puede ser visto como una respuesta a esta búsqueda desesperada de estabilidad y seguridad. Así, es crucial que, como cristianos, mantengamos una mirada crítica sobre los acontecimientos globales, siempre a la luz de las Escrituras. Otro aspecto interesante a considerar es cómo las redes sociales y la tecnología moderna influyen en estas dinámicas. La comunicación instantánea tiene el poder de difundir información, pero también de desinformar. El anticristo, siendo un maestro de la manipulación, puede utilizar estas herramientas a su favor, distorsionando la verdad y engañando incluso a los más sabios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de discernir la información que consumimos. La verdad bíblica debe ser nuestro norte, especialmente en tiempos en que las voces son numerosas y, muchas veces, conflictivas. Finalmente, la intersección entre los conflictos geopolíticos y la figura del anticristo nos invita a una acción consciente y deliberada. No podemos permitirnos ser meros espectadores de la historia. Debemos ser proactivos en nuestra fe y en nuestro testimonio. La oración por la paz en Jerusalén y por la sabiduría de los líderes mundiales se vuelve esencial. Creer que Dios está en control, incluso en medio del caos, nos da esperanza. Y como iglesia, estamos llamados a ser agentes de cambio, promoviendo la reconciliación y el amor en un mundo que clama por respuestas. Mientras exploramos todo lo relacionado con el anticristo y las profecías bíblicas, me pregunto. ¿Estamos realmente viviendo los últimos tiempos? La Biblia siempre ha tenido respuestas que nos hacen reflexionar. Y ahora, más que nunca, necesitamos estar atentos. ¿Te has dado cuenta de cómo los signos se están intensificando? Imagina, si todo lo que discutimos hoy sucede esta semana. ¿Cuál será nuestro papel en esta historia? ¿Estamos preparados para los desafíos que pueden surgir? Es hora de unirnos en fe y vigilancia. Y, por supuesto, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las profecías que mencionamos? ¿Crees que Israel realmente está a punto de recibir al anticristo? Comparte tus ideas en los comentarios. Vamos a crear un espacio de diálogo, porque juntos somos más fuertes en esta travesía. Ah, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna actualización sobre este tema tan intrigante. Mantente atento, porque lo que viene podría cambiarlo todo. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad está en las escrituras y nos corresponde buscarla.